¡Bienvenidos a la realidad! Dejarme llevar por este mar sin destino Escuchar los que critican con razón comportamientos Mientras el miedo detiene todos nuestros movimientos Hoy siento que el porvenir se me fue anocheciendo Yo viví el mediodía, tardes de algarabía Poco a poco fue cayendo, bajaba el sol paulatino Vimos desvanecer colores a tonos pretos Se apagó la luz cuando abrimos los ojos Ya era tarde, todo negro, tarde Luz sobre oscuridad Luz sobre oscuridad Luz que me llevará Luz que me llevará Luz ilumínala Luz protégela Esta vela está en aceite, gritos, estruendos Y todo sigue en penumbra, los gatos se están comiendo En esta sombra urbana y la vela sin aliento Me está iluminando, me guía en silencio Toda la oscuridad, ella sola vencerá No quiero algo externo, la procesión va por dentro La fuerza es mi convicción, la vela lo está diciendo Hombres grandes que solo cambiaron el universo Me hacen pensar que esta mecha puede ser el comienzo Lo oscuro se fue del cuarto La vela se ve de lejos En cada casa flamea, todas van resplandeciendo Lentamente caminamos, nos ponemos de acuerdo Siluetas se reconocen, millones ahora responden La vela lo hizo sola Si ella venció yo puedo Sola Luz sobre oscuridad Luz que me llevará Luz ilumínala Luz protégela Luz sobre oscuridad Luz que me llevará Luz que me llevará Luz ilumínala Luz protégela